Hicimos lo mejor que pusiste, que pudieron, salió bien. No, yo lo sé. ¿Qué dice usted, señora juez de bus? Que el coro yo lo escuché muy bien y estuvimos bien, muy bien. Claro, hoy los escuché a todos, ¿viste? Está grabado para escuchar un reforzado. Me vino hoy. ¿Vos lo grabaste para escucharlo? Sí, sí. Che, ¿cuándo es la hora que uno saca el sombrero y recoge las monedas?